¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 2 de Osama Ranking. Mi versión dura lo que ven allí, pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos, pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Son bienvenidos a unirse a través del botón que dice Join o unirse debajo de este video, y a través del tier Reacciones con Anime para los interesados. En fin gente, primer capítulo, bastante único, se siente raro tener un prota que, onda, no sería correcto utilizar el término no puede expresarse, pero no puede expresarse común y corrientemente. Después tenemos a Kage, un ex miembro o familiar de un clan ya casi extinto, no sé si queda alguien más aparte de él, que básicamente se dedicaba al asesinato. O sea, no sé si él necesariamente, pudimos ver que tiene el talento para eso, pero, qué sé yo. En fin gente, veamos cómo sigue el duelo. Algo me dice que se nos viene una paliza para Bolli, porque seguramente hermanito Kun, tras enojarse, probablemente optea por eso. No sé, va todo demasiado bien como para ser verdad, nada más por eso, viste. En fin, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Play, ahora sí, perdón, tardé un momento en hacerlo. Lo dije antes de hacerlo. No, no, no. No, no. Oh, es más joven que Boji Daida Interesante, pensé que eran de la misma edad o no muy separados en eso mismo Gente, si apoyan estas video reacciones, dejen su like, sería muy apreciado Si quieren comentar o suscribirse, son más que bienvenidos también Si no les molesta, estoy comiendo una que otra galletita No, no, no A ver Oh Flashback Definitivamente Si están un toque Rodeados Madre e hijo Definitivamente Voy a intentar distraerlos Es una excusa para ganar tiempo no más Definitivamente Esta es la última vez que vemos a Okazan Oh Oh ¿A qué se refiere con que le dijo algo al rey? Sí, ¿no? Estaba más lejos de lo que parecía Uh Oh 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 Ok, lo escondió Pero ¿por qué? Ok, LOL, esta chica es inteligente Esta chica es muy inteligente Muy inteligente Wow, qué buena distracción tan rápidamente improvisada Oh Ok Qué fondos Wow Oh, la ambientación Me encanta ¿Están de cuento de hadas? Creo que lo mejor que podrías hacer es alejarte de la gente Si me lo preguntas a mí ¿Todo el mundo lo ignora en la calle o ni lo ven? ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Y ya está Y ya está ¿cómo funcionan sus cuerpos? quiero decir, con los finitos que son ¿amigablemente sospechoso? literalmente lo único que le dio son los huesos del pescado, no sé de qué hablas querido, en cuanto a no sé, parece estar haciendo todo lo que le pide dan algo mejor si querés que te haga dinero vamos a entrar a robar ¿dios valijaron en todo lugar? ¿dios valijaron en todo lugar? quédate con algunas monedas men, por lo menos te está tratando bien porque le convení men no te encariñes por favor ¿es un cartel de buscado? es tu mina de oro decime que no lo va a vender sin oh sin pelos en la lengua o casa para decir las cosas ok escondete definitivamente lo llamo para que vengan no es una máscara eso pero ya decía yo y no se dio cuenta porque una puerta lo va a detener ¿no? se re apegó a la única persona que le dio siquiera un ápice de atención oh 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 y ahora a esta altura te arrepentís solo se arrepiente al final de su vida de haberlo intentado vender sentimiento agridulce wow por cierto los fondos dios mío no se lo puede dar bien dios mío no se lo puede dar bien Y volvemos a esto finalmente. ¿Cuenta como punto? ¿Ganador a un punto? ¿Cómo seguimos? Bueno, obviamente va a devolvérsela, ¿no? En las nalgas. Oh, claro. No lo había pensado ni siquiera. Está esquivando y golpeando cuando encuentra la apertura. Ni siquiera le está pegando fuerte. No sé qué le dijo exactamente. ¿Qué le dijo? ¿Que no siga esquivando? ¿Que no siga manejándose como se manejó hasta el momento? ¿Tampoco tiene como decir que se rinde? Entiendo por qué sería traumatizante de ver en tu caso. Te regalaron la victoria en otras palabras. ¿Estás diciendo que lo hiciste por su propio bien? ¿Importa realmente en un combate real? ¿Estás diciendo que lo hiciste por su propio bien? ¿Qué? ¿Estás diciendo que lo hiciste por su propio bien? ¿Qué? 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 no, no inspira mucha confianza aún aún pareciendo ser alguien bastante recto no, no, no inspira demasiada confianza va a intentar agarrar la espada está muy lastimado decime que no te rompieron los brazos porque eso va a tomar tiempo si no es la espada en cuestión esa a la que no puede levantar o está intentando levantar algo todavía más es tu estilo se vio inspirado podríamos decir ok wow eso hubiera extendido un poquitito más la escena y por ahí no aguantaba más me llevó a aguar los ojos no digo llorar pero humedecer bastante wow sin palabras gente el capítulo habló por sí mismo realmente igualmente yo creo que están imponiendo demasiado peso en Bolli mismo no solo no solo es muy pequeño todavía más allá de sus limitaciones eh físicas por por su condición bajo la atenación muy pequeño como para no solo tener bien en mano sino para empuñar y maniobrar una espada solo una vez tuvo una espada real no katana ni nada espada real en mano que bueno en cierta exhibición dejaron dejaban empuñar y ver y una pero real real bien bien como decirlo con buena masa buen tamaño y espada de ese estilo la llaman una espada grande una broadsword no estoy seguro como pronunciarlo son pesadas hombre para alguien como yo si ya es maniobrable y todo pero aún así lo suficientemente pesada como para que si no prestas bien atención a tus movimientos te podés lastimar a vos mismo tranquilamente en fin gente es todo por ahora hermoso comienzo realmente veamos como seguimos de vez más como kage lo apoya desde las sombras o si se va a hacer en algún momento como decirlo o sea la familia va a saber que él está ahí apoyando a boji y que no es como decirlo no lo vamos a mantener escondido después qué onda con Daida qué es lo que apareció en el espejo tenemos algún titiritero yo cuando entró en el cuarto digo oh está entrando al cuarto donde está su madre como le estaba hablando tan tranquilamente pero parecería que no gente genial comienzo nos vemos la próxima con más ha sido todo por ahora chau 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 Chau